Música Al morir Tchaikovsky en 1893, ya se encontraban activos dos jóvenes pianistas y compositores, el innovador Alexander Skriabin y el conservador Sergei Ravmaninov. Las primeras obras de Skriabin resienten la influencia de Chopin, uno de sus autores predilectos, pero pronto iba a emerger la voz propia de Skriabin, una voz que llevaría a la música por caminos nuevos, por regiones inexploradas. Las diez sonatas para piano que compuso a lo largo de su corta vida reflejan la evolución artística de Skriabin y son, sin lugar a dudas, uno de los ciclos de sonatas más importantes y originales que se han escrito. La música de Skriabin está estrechamente vinculada con su interés en la teosofía, disciplina que tiene que ver con el conocimiento de ciertos saberes ocultos que atañen a la divinidad y a los misterios metafísicos. Gran parte de su música se basa en un acorde que él mismo llamó el acorde místico, otorgándole un alto valor simbólico. También se interesó en explorar la relación entre los sonidos y los colores. Afirmaba que podía oír los colores, así por ejemplo un reer amarillo, un mi bemol púrpura y un fa rojo. Esto lo llevó a concebir un teclado de colores para su pieza orquestal Prometeo o el Poema del Fuego de 1910. Dicho teclado proyectaba en una pantalla luces de colores correspondientes a determinados sonidos de la obra. Su obsesión era lograr una síntesis de las artes que estaría al servicio de la religión. Nunca pudo llevar a cabo esta desmedida empresa, ya que murió repentinamente de septicemia en 1915 a los 43 años, dejando inconclusa una obra de dimensiones colosales que se iba a llamar Misterios. De él se ha dicho que fue el padre de la música del futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!